Entonces, mi presentación de esta noche, para no alargarla demasiado, va a ser vamos a ver un poco de antecedentes e historia de la enfermedad de fiebre por chikungunya cuál es la situación actual a nivel mundial, qué está pasando en las Américas con relación a la enfermedad y qué recomendaciones desde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud se tiene para los países en forma general. El nombre de chikungunya se deriva de una palabra africana en Tanzania que significa aquel que se encorva o aquel que va encorvado para poder caracterizar un poquito al paciente. Es una figurita de cómo se podría observar. Y si bien es cierto, es nueva para las Américas, a nivel de África especialmente, desde 1952, en Tanzania se hace la primera identificación de la enfermedad y luego en Tailandia en 1960. El agente es un virus ARN. La fiebre de chikungunya es una enfermedad endémica en países del sudeste de Asia, África y Oceanía especialmente, y a partir de finales del año pasado, es una enfermedad emergente para las Américas. Es transmitida, como todos sabemos, por la picadura del zancudo, como lo llamamos por Centroamérica, a EDS-Egypti especialmente. Es el vector relacionado también con el dengue. No hay ninguna asociación en las Américas para que, digamos que la EDS-Algopictus, que es el otro mosquito que se encuentra también en nuestra región, transmite la enfermedad. Sin embargo, en estos países de Asia y África, sí transmite tanto el dengue y ahora la chikungunya también. La tasa de ataque, y es un elemento importante, es que en poblaciones que son susceptibles varía entre un 38% hasta un 63% de la población. De hecho, en la última literatura se habla de que en su gran mayoría ataca a más del 50% de la población susceptible. Es un elemento importante que más adelante se va a ir viendo también. Entre el 3% y el 28% tienen infecciones asintomáticas, es decir, aquí este es el gran retor, especialmente para el tema de la vigilancia, porque habrá algunos pacientes que no presentarán ningún síntoma y mientras tengan la circulación viral pudiesen ayudar a transmitir aún más la enfermedad. Los casos clínicos asintomáticos contribuyen, justamente lo que he mencionado, a la diseminación de la enfermedad. Rápidamente hablamos de dos ciclos. Un ciclo selvático, que el que se mira, el mono acá, mantiene el virus, el contacto del mosquito con este ambiente, y luego lo pasa a las ciudades, especialmente cuando los humanos nos acercamos a estos ambientes para turismo, etcétera, etcétera. Y luego ya en las ciudades, como cualquier otra enfermedad transmitida por vectores, la historia la conocemos bien, y ahora con la facilidad de los viajes entre países y las comunicaciones, la verdad es que la transmisión de la enfermedad es cada vez, el riesgo de transmisión es cada vez mayor. Rápidamente, algunos brotes relevantes. Como les decía, en los años 50 tenemos información de Tanzania, Sudáfrica, Congo, y así vamos por África, Asia. Y a finales del año pasado, en las islas de San Martín, en el Caribe, se notifican los primeros casos autóctonos ya de fiebre chikungunya, y a estas alturas, desde el 2014, tenemos 15 países y territorios, es decir, países y islas que todavía no son países en el Caribe, que están notificando casos autóctonos ya de chikungunya. Eso, por lo menos para la Organización Panamericana de la Salud, estamos hablando de alrededor de 48 países y territorios que componen el continente americano. O sea, estamos hablando cerca del 40% del total. Y aquí podemos ver, tal vez las personas que están atrás nos distinguen muy bien, estos son los diferentes genotipos del virus que existen, de acuerdo a la zona geográfica que se ha identificado. Este es el centro y el sur de África, el genotipo asiático y el africano del oeste. Estos colores rojos son las transmisiones en la zona índica, o sea, de donde ha partido al resto del mundo. Y aquí estos triángulos en rojito representan casos importados, como ustedes ven en las Américas y especialmente en Estados Unidos, se han identificado ya estos casos. Otra forma de transmisión, como les decíamos, la principal transmisión es a través de mosquitos. Sin embargo, se debe considerar que tenemos la transmisión intraútera, en útero, perdón, intraparto, algún pinchazo de aguja con sangre contaminada, contaminada, exposiciones de laboratorio y por esta razón se considera importante tener ciertas consideraciones. Venga la redundancia. Transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos o tejidos y sin embargo no hay evidencia hasta ahora de que se transmita por la cáncer materna. Los reservorios no vamos a extender demasiado en eso, ustedes ya lo conocen bastante bien. Sin embargo, solo hace referencia acá en la parte derecha que los individuos no infectados previamente con chikungunya están en riesgo de adquirir la enfermedad. Y en América estamos prácticamente todos, sin excepción. Aquí un poco para hablar de la epidemia de chikungunya, en la isla de la Reunión, que es uno de los estudios que están más y mejor documentados, solo para hacer referencia, que inició entre marzo de 2005 hasta abril de 2006. Se hizo una vigilancia en sitios centinelas que permitió identificar una mayor cantidad de casos, se llegaron a 244 mil. El 0,5% de los mismos presentaron manifestaciones graves. Es un error de traducción, graves ahí, no se veron. El 41 casos de transmisión materna y 203 defunciones para una letalidad con relación al total de casos de un 0,08% del total de casos. La tasa de ataque, el 35%, no afecta a todos los grupos de edad, no tiene ninguna previsión por sexo, justamente por la susceptibilidad de las personas. Acá fue la idea salvopictus, el principal vector relacionado, pero también a la idea estalliente. Recalco en las Américas, no se ha documentado hasta el momento de que la edad de salvopictus transmita al chibungunya y mucho menos el dengue, aunque se mantiene una vigilancia de esto. Para mostrarles dónde está la isla de la reunión, allá al lado de Magaskar, en África. Para que ustedes vean cómo fue el comportamiento de la enfermedad, empiezan a identificarse casos acá, pocos casos, se hace una vigilancia sentinela, inmediatamente inicia la detección de los casos. Es decir, son epidemias muy, pero muy abruptas. Hay un poco para que ustedes vean dónde está, se ha identificado la circulación autóctona del chibungunya en todo el mundo. ¿En qué países están? No vamos a detener demasiado. Sin embargo, aquí están los países de América, que en este momento del 2014 han notificado transmisión autóctona de casos. En el Caribe especialmente, ustedes ven que prácticamente todo el Caribe está ya transmitiendo. y tal vez acá solo mostrarles estas estrellitas, es países donde han notificado casos, pero importados de otras partes. Mencionarle rápidamente que la Organización Panamericana de la Salud tiene un sitio que está actualizándose semana a semana con la información de qué países están notificando casos. sospechosos, casos confirmados y es de mucha utilidad para poder dar seguimiento hacia eso. Hay un link ahí. Ustedes pueden ver que hasta la semana 23 130.745 casos. Eso representa una incidencia de 503,6 por 100 mil habitantes. Se han notificado y confirmado 15 defunciones para una letalidad del 0.01% del total de casos, que es un elemento importante en consideración. Aquí tratamos de resumir cuál es el comportamiento del chikungunya en la región. Como decíamos, en el 2013 y desde entonces tenemos 15 países y territorios. Aquí aparecerían 18, pero son unas pequeñas hilas que todavía no hay diferencias por grupo de edad. Hay una proporción, por supuesto, de la sintomatología leve y los síntomas que por lo menos en los pacientes que se han identificado hasta ahora, estos tres están como los más frecuentes, fiebre, artralgias y cefalea. Cuando la doctora Alfaro les hable en la parte clínica ya va a ahondar mucho más sobre esto. Brote simultáneo con dengue es el mismo vector. Son las mismas condiciones y está ahí. Es un elemento que hay que recalcar. Es decir, si sospechamos chikungunya, primero tenemos que pensar en dengue y luego, es más, el manejo laboratorio, inclusive, ustedes verán más adelante que va por ahí. Los casos comienzan a disminuir dos a tres meses aproximadamente de iniciado del brote cuando se agotan los susceptibles. Y depende también de muchas acciones de control. Más adelante lo vamos a ver especialmente de vectores. En temporada de lluvias incrementadas, la población de monquitos aumenta y entonces el número de casos también. Eso, estamos justo iniciando la etapa estacional para toda Centroamérica y el Caribe de mayor transmisión de dengue. así que, si nos cae ahora, nos van a, vamos a tener que vivir con las dos. La comunicación de riesgo es sumamente clave y hasta el momento, a pesar de la presencia de la enfermedad, no hay problemas de transmisión o de que haya afectado a las actividades específicas de los países del Caribe que viven mucho de su turismo como una fuente de ingreso. Aquí, haciendo referencia de dengue y chikungunya, vean ustedes la curva azul, esa sierra representa ciertas debilidades que desafortunadamente se cuentan en dicho país para poder sostener la vigilancia porque su preocupación en este momento es la identificación, el manejo de los pacientes y no necesariamente el tema de contar. Pero ustedes vean que en una semana epidemiológica se notificaron más de 8 mil casos. Es un, para un país como República Dominicana, un elemento importante. y la línea rojita que ustedes ven aquí abajo representan los casos de dengue del año 2013 que tuvo República Dominicana solo para que ustedes vean la diferencia entre una cosa y otra. Pero igual, para que no nos olvidemos que tenemos también que ver dengue y comparando, ya esa curva roja que ustedes vieron allá es esto, ¿no? Y más o menos la semana 25 inicia, si ustedes ven esta curva con la de Costa Rica, de cualquier país centroamericano, del Caribe, esto es lo típico, ¿no? En el segundo semestre a partir de la semana 25 empieza nuestro incremento en el número de casos de dengue. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la coexistencia en nuestros países de los dos una vez que tengamos chikungunya va a ser un elemento de todos los días. Como les comentaba, este es el algoritmo que la Organización Panamericana de la Salud propone, más que que ustedes vean todo esto, es que de entrada recomiendan que descartemos dengue porque el manejo, como la doctora Alfaro propiamente dirá en su momento, tiene ciertas particularidades y si existe una coexistencia o nos equivocamos clínicamente o por el manejo lo tratamos siendo un dengue por ejemplo que esté en signos de alarma o con una enfermedad grave podríamos tener repercusiones importantes en estos pacientes de dengue. Esto no lo vamos a ver. Hay, como les decía, mucha información, muchos enlaces donde ustedes pueden encontrar desde la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, CDC, etcétera, donde ustedes pueden obtener mucha información, aclarar algunas preguntas importantes que puedan tener y especialmente el tema de la educación a los pacientes. Preguntas claves para la población que les pueda orientar mucho más. También se tienen documentos específicos donde se da una orientación sobre cómo debe estar preparado la respuesta hacia el virus de Chikungunya. Tengo unos ejemplares aquí, veremos a ver cómo hacemos después. Sin embargo, es un documento gratuito que está en el sitio web de la OPS y del CDC. Ustedes pueden acceder fácilmente a él. La Organización Panamericana de la Salud en general tiene recomendaciones específicas. No estamos inventando absolutamente nada. Los países de las Américas por ser endémicos de dengue tienen ya su mayoría, la estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue. Ese es el nombre que se le llama. finalmente son cinco elementos claves de abordaje de manejo medio ambiente, comunicación social, laboratorio, atención de pacientes, vigilancia epidemiológica con recomendaciones específicas para cada uno de ellos. Hace diferencia la atención de pacientes que se les indicará más adelante. Y todo esto se ha avanzado gracias al GTDN internacional que vale decir tenemos la fortuna en Costa Rica de que la doctora Anabel Alfaro que va a hacer la presentación es una de las principales colegas clínicas del continente que apoya en la respuesta a brotes y epidemias de dengue y que participó hace unas tres semanas cuatro semanas en una capacitación que se hizo con el gobierno de Francia el CDC la Organización Panamericana de la Salud y fue un grupo élite que se pudo capacitar y que ahora son responsables y antes de que nos la lleven de Costa Rica para Honduras que podamos sacarle provecho y que podamos formar a más formadores porque creo que esa es la prioridad importante en términos de país como les decía intensificar las acciones para reducir la intensidad la densidad perdón del vector tenemos que evitar a toda causa a toda costa perdón el número de mosquitos que estén presentes eso nos va a ayudar muchísimo a nuestras acciones de prevención ofrecer información transparente y de calidad tenemos que educar a la población y educar al personal de salud debemos de intensificar la vigilancia para que podamos identificar aquellos pacientes que consideremos clínicamente que sean chikungunya ya se les va a dar más información adelante se tiene en este momento Costa Rica también tiene la posibilidad ya del diagnóstico serológico pero también con PCR en tiempo real eso es sumamente bueno sin embargo se debe de tener en cuenta de que son insumos que son muy pocos en este momento y no se debe abusar de ellos es importante que todos los países la recomendación es que se tengan lineamientos claros específicos con el conocimiento que se ya se tiene disponible que oriente al personal sobre qué se debe hacer cómo se debe abordar cómo se debe comunicar cómo se debe estudiar el caso etcétera se debe tener y para como aprendizaje de las ejiden es tener un plan de contingencia de preparación y respuesta ante un brote o una epidemia que le permite a uno pensar con tiempo y tratar de identificar algo más la doctora Trejo seguramente nos hablará más de esto en cuanto al país elementos fundamentales con esa tasa de ataque que llega hasta un 68% en una comunidad de digo yo una comunidad pero puede ser una provincia de qué sé yo 100.000 200.000 habitantes yo creo que no hay que ser muy buenas matemáticas para tener una idea de que se debe hacer un análisis de hasta dónde nuestros servicios van a poder soportar qué hay que hacer para mitigarlo para dar respuesta a esa población que va a llegar ahí que como ustedes verán si bien es cierto no tiene tantas manifestaciones graves pero tiene unos periodos de presencia de síntomas realmente incapacitantes y bueno lo verán la parte de capacitación a lo clínico es algo importante pero no una capacitación que nos lleve la emoción de querer sacar a un número rápido tenemos que formar a formadores personas que a nivel de las regiones puedan replicar y que estos formadores puedan tener contacto con las personas del país que están más actualizadas el doctor Pizarro es otro gran colaborador y miembro del GTDN internacional también y que de forma internacional también pueda haber algún intercambio y actualización que permita resolver y aclarar ciertas dudas en eso igualmente como todas las enfermedades vectoriales también hay una parte de prevención personal entonces a toda costa se debe dar un mensaje que tenemos que evitar que nos piquen los mosquitos realmente y para eso todos tenemos probablemente quedaderos en nuestras casas y partimos de que toda la población todos nosotros cada uno de nosotros deberíamos eliminar y buscar nuestros criaderos y evitar que los mosquitos se reproduzcan y por supuesto la organización de respuesta interinstitucional y multidisciplinaria la recolección de la basura el aseo en las calles no depende de salud la única parte exclusiva exclusiva de salud señores es la atención de los pacientes y algunas acciones de control de vectores que están muy vinculadas a salud el resto dependemos de que otros actores importantes y que las mismas familias participen de estos procesos eso es lo que les quería contar estamos a la disposición desde la oficina de acá de Costa Rica igualmente de Washington el doctor Prosperi nuestro representante está ya en contacto con nuestros colegas de República Dominicana también para buscar espacios a futuro de discusión en este momento ellos están en un momento tan complejo que está muy difícil hasta poder tener teleconferencias porque están con dengue y están con chikungunya ahí por las nubes así que muchas gracias gracias